Las historias del universo de Halo cada vez nos llevan a nuevos escenarios dentro de la historia principal. Ya hemos visto la historia del primer Spartan Flood, la historia de cómo el equipo plata se hizo canon y ahora toca el turno de la historia del primer Spartan desterrado. ¡Comencemos! Esta historia comienza el 28 de octubre del 2558, justamente al finalizar los acontecimientos de Hunt the Truth. Recordemos que este se dividía en dos fragmentos, el primero desenmascarando la historia detrás del jefe maestro y el segundo la historia de Fero, quien era un agente de la ONI infiltrado en las organizaciones insurreccionistas tras el final del conflicto humano Covenant, ganándose la confianza de estos. Pues bien, el 28 de octubre del 2558, Cortana despertaría a los guardianes quienes se encontraban en diferentes colonias, entre ellas Meridian, Conrad, Ursa IV y Laika III, lugar de esta historia. La activación de estos guardianes significaría la devastación de estas colonias debido a los grandes sismos que provocaba en la superficie. Horas antes de que el guardián de Laika III surgiera de la superficie, la rebelde Ilsa Zane junto con la nueva alianza colonial perseguían a un grupo de Fero hasta la superficie de Laika III, con la intención de acabar con ellos y asegurar el guardián que hasta ese momento se encontraba aún dormido. Ya en la superficie, Ilsa sería vista por última vez enfrentándose cuerpo a cuerpo contra las tropas de la UNSC mientras el guardián despertaba de la superficie generando sismos y destrucción por todos lados. Ilsa Zane no siempre fue una líder rebelde, de hecho perteneció a la primera fase del programa Spartan IV, pero esta primera fase fue sumamente desastrosa, logrando parálisis y el deceso de otros nueve candidatos de Spartan. Ilsa también fallaría en las pruebas ya que ésta se volvería altamente inestable, motivo por el cual sería dada de baja del programa a pesar de que las mejoras Spartan sí fueron efectivas en su cuerpo. Ilsa sería asignada a un puesto de la ONI pero desertaría para unirse junto a Drake, líder de la nueva alianza colonial. De regreso al despertar del guardián, Ilsa sería lanzada abruptamente debido a la fuerza con la que el guardián se levantaba y desaparecía por el desliespacio, provocando que Ilsa se golpeara fuertemente la cabeza, quedando inconsciente mientras veía como el guardián se alejaba poco a poco. Al recuperar la conciencia, Ilsa tenía de frente a una bestia sujetándola. Rápidamente sabía que éste se trataba de un brut con un traje color carmesí. Al voltear a su alrededor, Ilsa se dio cuenta que estaba en un corral construido con las ruinas que había dejado el guardián al despertar. Junto a ella, se encontraban otros 17 humanos más. Ilsa sabía que su líder Drake y sus aliados llegarían en cualquier momento, debido a que ésta contaba con un implante que rastreaba su ubicación cada 12 horas. Pero mientras hablaba con otro prisionero, un brut se haría presente dentro del corral. Ilsa sabía que ella tenía más capacidad que el resto al contar con las mejoras Spartan, razón por la cual atacaría por sorpresa al brut, terminando con este. Mientras tanto, otros 6 brut miraban a lo lejos como el Spartan terminaba con su compañero. Llenos de coraje, los brut querían que acabaran con Ilsa. Sin embargo, el líder de los brut felicitó a Ilsa por su acción premiándola con una cena y con el privilegio de elegir a quién de los rehenes se comerían esa noche. Los días y semanas pasaron y los amigos de Ilsa no aparecían. Ella al ver cómo los brut se comían día tras día a los rehenes, sumado a la inestabilidad que le provocó el programa Spartan, comenzaba a disociar, sintiéndose cada día miembro de la manada brut. Pasarían 7 largos meses de interacción entre Ilsa y los brut hasta que el 8 de mayo del 2559, el barco de la nueva alianza colonial junto con Drake llegaría en búsqueda de analizar la antigua estructura del guardián en Laika 3, pero el barco sería asaltado por Ilsa y los brut capturando a Drake y haciendo un llamado al líder de los desterrados. Mientras Esharum se dirigía a la locación de Ilsa, esta acabaría con Drake haciéndole un llamado a todos los miembros de la nueva alianza colonial a buscar una libertad sin tener que esconderse nunca más, prometiendo así servir como espada y escudo para los desterrados. A pesar de que Esharum no sentía admiración por los humanos como si lo hacía Aatrox, Esharum aceptó la alianza debido al estado actual en el que estaba la galaxia bajo el mando de Cortana, sumándose así una flota de humanos a las filas de los desterrados. Y claro, Ilsa sería bautizada bajo el nombre de la primer Espartan desterrado. Ilsa obtendría su armadura al poco tiempo de jurarle lealtad a los desterrados al vencer y acabar con una Espartan de identidad aún desconocida, mientras que la armadura campeón sería fabricada por los propios desterrados. Asimismo, Ilsa tiene una lista con varios nombres con quienes quedaron cuentas por saldar, entre ellos Fero, el contralmirante Musa, quien era supervisor del programa Espartan 4, por alguna razón Dean también está en su lista, y claro, esta lista termina con la comandante Sarah Palmer. Sin duda una historia que abre el panorama a nuevas historias dentro del universo de Halo. Este parece ser el inicio de la historia de los Espartan desterrados, y por fin podremos ver a estos supersoldados enfrentarse mano a mano. Como pudiste ver, la historia de Ilsa Zane, la primera Espartan desterrado, aún no ha terminado, y seguramente sabremos más de ella en un futuro. Déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta pequeña introducción a la historia de Ilsa Zane. Espero que el video te haya gustado tanto como a mí, ya sabes que si así fue deja tu like, esto motiva bastante a traerte más contenido al canal. Suscríbete para no perderte de los próximos videos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.